No mamá, calladita no me veo más bonita. No papá, ¿por qué debería de cambiar mi ropa? ¿Quiste no lo viendo que también está hecho para mí? No, no soy pequeña, soy muy fuerte. Escúchame, te estoy gritando. Sí, sí, tengo como una niña. Mira, el ser una niña no significa ser débil, significa todo lo contrario, ser fuerte. ¿Qué no? Soy capaz de hacer lo mismo que tú haces. ¿Por qué todo a mi alrededor sigue diciéndome que no puedo? ¿Qué? Yo también quiero jugar con un cochecito, ¿por qué no puedo? No quiero esta muñeca, a mí ni siquiera me gusta el color rosa. Pero mamá, por favor no me enseñes a guardar secretos. No me enseñes a callar nunca. En la actualidad, la infancia en México aún vive en medio de la violencia, el acoso y el abuso sexual en sus propios hogares. El patriarcado también afecta a nuestra infancia, la etapa en la que crecemos y adoptamos condiciones de la sociedad a nuestra vida y para el resto de esta. Somos pequeños y hay consecuencias fuertes si nos atrevemos a cuestionar a los adultos. Somos pequeños y nos pegan para darnos buenos motivos para llorar. Somos pequeños y nos obligan a saludar de besos a quienes no queremos. Somos pequeños y nos enseñan a guardar secretos. ¿Cómo es que nos están educando? Tenemos la obligación social de cuidar a la infancia de las generaciones actuales. Y ante todo, no seguir normalizando una cultura de violencia. Y crear una que se base en la igualdad, el respeto y la equidad. Logrando eso, la violencia de género podría ser erradicada. ¡Gracias!